Y por eso hablaba yo de los estándares de calidad que tienen que tener, ya sea los designados por las instituciones o los que lleven en el proceso de selección, porque lo que queremos evitar es que lleguen jueces que vayan a dictar sentencias en base de ideología. Lo que tenemos que llevar ahí son jueces idóneos, jueces técnicos, jueces que realmente impartan la justicia y que interpretan la ley como es lo que dice la ley. Aquí lo que ha estado pasando es que la constitución dice una cosa y la corte dice otra cosa. Entonces eso es lo que hay. Hemos tenido una falta de certeza jurídica en el país y un y la mayor corte del país como se como tú lo mencionabas, pues está muy desprestigiada y muy debilitada en estos momentos. Ya después de todos los procesos de autoamparos, de amparos cuestionables, de un montón de situaciones que no tienen ni nombre, como muy bien se mencionaba aquí, pues la corte misma ha tenido un desgaste sumamente importante. Aquí lo importante y lo que debemos de buscar en los ciudadanos es que se cumpla la ley. Lo que tenemos que buscar es que se cumpla la ley, que se designen a jueces idóneos o magistrados idóneos, que llenen los estándares y por eso es la campaña de CACIR. Lo que buscamos ahí es que llegue, repito, lo mejor de lo mejor de lo que tengamos dentro de las múltiples abogados que están dentro del sistema de justicia Guatemala, que lleguen a dirigir esta corte de constitucionalidad. Es importante que nos involucremos. Ahora, el tema de llegar a uno a juzgar o a decir quién sí, quién no, también se puede prestar para que eso, dependiendo de qué lado está, te va a parecer bueno un abogado o bueno el otro abogado. Creo que tenemos que ser muy objetivos, muy claros, pero tenemos que ir por la ruta al respeto a la ley.